Aquí tenemos, estamos hablando de muchos Bullet Club, como se pueden dar cuenta. Otra pregunta es si se podría dar un combate entre AJ Styles y Finn Valor por el liderazgo del grupo. Sí, esto es el Bullet Inbox al final. Lleva haciéndolo dos o tres semanas ya. Pues es que nos atenemos a lo de siempre. Depende de cómo quiera llamarlo. Entre los fans había muchísima rumorología de que iban a estar tanto Valor como Styles dentro del grupo en un principio. Y al final se acabaría dando este soñada rivalidad entre Valor y AJ. Son los dos primeros líderes del Bullet Club. Bueno, los dos primeros no, porque Karl Anderson estuvo una temporada como líder. Que a Omega se le considera el cuarto líder, pero bueno. Los dos grandes líderes del Bullet Club enfrentados el uno contra el otro en WWE. Es un poco, me parece, la rivalidad soñada. Y que sea por esta franja me parece que es algo que no se va a acabar dando. Porque yo, como he dicho en tres, cuatro preguntas anteriores, soy del pensamiento de que AJ Styles no va a estar dentro del Bullet Club de WWE. Al menos en principio. Así que si se da la rivalidad yo creo que será por causas foráneas, por lo que he dicho. Porque van a aparecer en Payback, van a costarle el título y van a acabar enfeudándose con él. Porque claro, ahora Luke y Karl, como AJ no ha querido su ayuda, pues se juntan con un amiguito nuevo. O un amiguito viejo, mejor dicho. Y van a hacer la vida imposible a AJ, porque son como son. Solo el Bullet Club y hace lo que les da la gana. Yo creo que esa va a ser la storyline que va a acabar desembocando en esta rivalidad. No por el poder, por el liderazgo del Bullet Club. Yo sí que es una opción que veo factible y además es algo que me gustaría ver. Pero eso sí, lo que no me gustaría es que lo hicieran ahora mismo nada más debutar Valor. Pero creo que, por ejemplo, para SummerSlam sí que sería un enfrentamiento interesante. No tengo ni idea de cómo se podría desarrollar la historia para llevar a cabo el enfrentamiento. Pero creo que sí que sería bastante interesante de ver. Yo creo que para que funcione algo así, tendrían que estar, tanto AJ como Finn Balor, un buen tiempo como parte del grupo. Que estuvieran funcionando juntos y que trabajaran juntos. Y de pronto surge la pregunta de quién es el líder. Y ahí sí que habría como un pequeño conflicto que se va construyendo. Y que desemboque en un combate. Pero hacerlo así de la nada, si bien a los fans que conocen el paso del Bullet Club por New Japan, tal vez le pueda llamar la atención y sería interesante verlo. Creo que faltaría un poco de trabajo ahí, porque nunca se cruzaron en New Japan. Y si bien se encontrarían aquí, bueno, sería primera vez, ¿no? Entre comillas. Eso, creo que habría que tener un trabajo detrás. Pero como les digo, como hemos comentado aquí, no creo que sea el plan tener a AJ muy involucrado en el Bullet Club realmente, haciendo el turn. Así que no lo veo, pero como digo, si se tuviese que hacer, sería con un trabajo detrás que lo justificara. Sí, sin duda. Estoy de acuerdo en ese punto. Yo es que puede que los fans hablen de esto, y nuestros oyentes en concreto, hablen de esto y se piensen que será a cuánto, a meses vista, a años vista que sea de este enfrentamiento. Pero es que es todo tan inmediato que yo creo que deberían, como bien dices, hacer un trabajo previo. Pero vale que los fans hardcore y los fans que conocemos del negocio, y conocemos de New Japan más allá, y conocemos de las fronteras de más allá de WWE, conocemos al Bullet Club, conocemos a Valor, conocemos a AJ, y conocemos la historia que ha habido detrás de todo esto. Pero WWE es un universo aparte, y ahora mismo para el universo de WWE, tanto AJ Styles es algo, pero no es el hombre a seguir, no es realmente alguien que tenga un puesto fundamental y clave en la empresa, y realmente Carl Anderson no es nadie, y Luke Gallows era Festus. O sea, ese debe ser el pensamiento de todo el fan de WWE. No tiene sentido ninguno que de repente salten a estar dos semanas juntos y ya estén peleándose por ver quién es el líder. Tiene que haber un buen tratamiento previo, un poco como The Shield, que también se especulaba quién era el líder, aunque delante de las cámaras nunca se llegó a dar un enfrentamiento por el liderato entre ellos, pero vaya, había controversia al respecto. Me parece que deberían de trabajar mucho en caso de que se dé esta storyline, para darles la importancia que se merecen para que sea relevante, y me parece que efectivo desde el primer momento no sería nada efectivo. Gracias por ver el video.